Mi último gran proyecto de interiorismo grande por volumen de trabajo pero no tan grande en metros cuadrados consistía en reformar y decorar un apartamento urbano. Un apartamento urbano no tiene nada que ver con una casa de la playa por ejemplo y hoy os quiero explicar cómo he logrado que este proyecto sea un éxito rotundo a nivel de los espacios interiores de la decoración y sobre todo de cómo utilizar pocos metros cuadrados. Hoy os quiero explicar un poco la decoración de un apartamento urbano que no tiene nada que ver con otro tipo de espacios como por ejemplo una casa de verano o una casa unifamiliar grande. Ahí jugamos con otras reglas y por norma son espacios no tan grandes como otras casas. Aquí os dejo un vídeo de casas muy elegantes para inspiraros un poco o para soñar, mientras los apartamentos urbanos necesitan un enfoque totalmente diferente, casi como las cocinas integrales. Es decir, todas nuestras pertenencias deben de caber en un espacio más bien reducido. ¿Qué hacemos cuando tenemos pocos metros cuadrados a nuestra disposición? Muy fácil, todo en uno. Hay que intentar que todo lo que tiene que caber ahí dentro está o en el mismo espacio o por lo menos cocina, salón, comedor, todo en el mismo lugar y baño y dormitorio aparte. Y hoy os quiero presentar dos propuestas diferentes, muy diferentes entre sí. Un apartamento urbano, inspiración, diseño industrial, loft. Y otro apartamento urbano, más bien diseño vintage, diseño contemporáneo, diseño actual. Y hablando de los apartamentos urbanos, inspiración, diseño, loft. Aquí os dejo un vídeo que seguro que os va a dar buenos trucos para agregar un toque de diseño industrial a vuestra casa que está de nuevo de pura actualidad. Por favor, suscribiros al canal, tocar la campanilla. Así siempre estáis un poco al día de todas las últimas novedades en el mundo de los interiores de lujo. Pero os invito a entrar ya conmigo en los apartamentos urbanos con un toque algo más serio que utilizamos para conseguir un espacio elegante, acogedor, pero más bien enfocado a un diseño masculino. Exactamente, colores marrón, tapicería mudo cromático, ladrillo en las paredes, o papel pintado con un aspecto más bien serio, mucha madera, mucho hierro colado, la cocina en el mismo espacio que salón comedor todo en uno. Hacemos un repaso por un par de espacios a ver qué os parece. Y a pesar de que estos espacios a primera vista os pueden parecer un poquito serios, a la vez son lugares muy acogedores porque no tenemos que rellenar las casas como lo hacíamos antiguamente. Aquí os dejo un vídeo con el cual a lo mejor os transporto un poco al pasado cuando las casas de lujo eran espacios repletos de obras de arte y elementos decorativos. Pero desde entonces las cosas han cambiado muchísimo y hoy en día decoramos nuestras casas más bien enfocados a nuestro bienestar que están a nuestro servicio real. Y la segunda parte del vídeo consta de presentaros un diseño para apartamentos urbanos, pero un espacio muchísimo más contemporáneo, más alegre, con un toque más fresco, con muchos colores. Y si os gustan los espacios con muchos colores, aquí os he hablado de comedores con colores, espacios muy alegres, pero muy cómodos a la vez. Y entramos ya en un par de apartamentos urbanos con mucho color. Entramos en los salones y en los siguientes vídeos os explico cocina y dormitorio. Y en algunas ocasiones también me he encontrado con paredes peladas, es decir, ningún elemento decorativo como las molduras, por ejemplo, que siempre son un punto a favor para un diseño más bien clásico. Aquí os dejo un vídeo sobre la utilidad de las molduras y al otro lado, agregamos un diseño mucho más cómodo. Y cuando nos enfocamos en espacios, apartamentos urbanos con colores, las molduras hacen un juego perfecto. Y aquí os lo presento. Y como habéis podido comprobar, los colores también siempre dan un toque de muchísima comodidad. Y como habéis quedado con colores, los colores son muchos los que nos han visto en un adentro. Igualmente en las casas de playa, ahí normalmente utilizamos menos color. Nos inspiramos más en el entorno en el cual está ubicada la casa. es decir, mucho gris perla, azul celeste, blanco, todo lo que es el entorno de la playa y los apartamentos urbanos. Lo mismo, podemos agregar muchísimo gris, marrón, color terracota, por ejemplo, pero esto ya es a gusto del consumidor. Gracias por estar ahí de nuevo conmigo viajando por el mundo del terrorismo de lujo y tenemos que seguir agregando un poco de color a este mundo.